Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube, concretamente a la sección retro. Voy a presentaros una mini consola, que bueno, es chula, no vale muy cara. La conseguí, yo creo que me la compré en Amazon, me costaría más de 20 euros. A día de hoy no sé cuánto vale, os pondré luego un enlace si la encuentro, porque puede ser que ya no esté disponible en la descripción del vídeo. Y bueno, os la voy a enseñar, estoy deseando enseñarosla. No esperéis que sea una gran, gran consola, por el precio que tiene, bueno, es para hacer la tontería. Un momentito que ahora la traigo. Aquí estoy, aquí está. Es una consola moderna, imita el look, si os fijáis el look es de las primeras Game & Watch de Nintendo. Las Octopus, el Paracaidista, bueno, y otras muchas que sacaron alrededor del año 81, 1981. Este es el look, la parte frontal es prácticamente igual. Aquí por detrás, si se ve, pues un poquito más gordita de lo normal, pero bueno, imita perfectamente el look. Voy a explicar un poquito antes de nada. El funcionamiento de esta maquinita, ¿qué usa? Pues usa, como podéis ver aquí, tres pilas triple A. Lo de que use tres pilas triple A, a mi gusto, no es lo correcto. A mí me gustaría que usara dos, porque al final, cuando las vas a cargar, se cargan, las pilas recargables, que yo uso las pilas recargables, se cargan en números pares. Entonces, al final, si te ponen un dispositivo como este, que tiene tres pilas, pues cuesta más cargarlo, porque solo las puedes cargar de dos en dos. Entonces tienes que hacer dos cargas, ¿no? Tres pilas, cuando se te gastan, otras tres, cuando se te gastan ya puedes cargar las seis, ¿no? Pero bueno, esa no es la principal crítica a este dispositivo. La principal crítica es que si bien viene con muchos juegos, 152 o 154, no es que sea una calidad excesiva, ¿no? No se lo han currado demasiado. Ahora mismo Nintendo ha sacado una igual de esta, igual que esta, mismo formato, mismo tamaño de pantalla, todo igual. Pero sí que tiene los clásicos de Nintendo, ¿no? Esta no tiene los clásicos de Nintendo, esta vale menos de 20 euros. La que yo os digo de original de Nintendo, que acabas de sacar no hace mucho, cuesta alrededor de los 50, ¿no? Aproximadamente. Hombre, la otra mola más, es cierto. Pondré un enlace yo creo que también, por si la queréis adquirir. Yo recomendaría la original de Nintendo, ¿no? Esta no es original de Nintendo, esta es Chinurris, que se dice, ¿no? Comprada Chinurris. Y bueno, no es lo mismo. Cuando yo me la compré, carada 3 o 4 años, pues no existía la de Nintendo, que os digo. Entonces por eso me compré esta, si no me hubiera comprado la Nintendo. Porque por 30 euros más, pues tienes una consola que puedes jugar al Super Mario, a todos los juegos originales de Nintendo, ¿no? De las Nintendo antiguas. Poco más que contar aquí. Voy a pasar a un primer plano, para que podáis ver cómo se juega. Pondré un par de juegos. Y ya está. Bueno, antes que nada, le dais like. Y lo más importante, lo más importante, más importante incluso que el like, es que os suscribáis a mi canal. Os suscribís y le dais luego a la campanita, a la campanita que sale por ahí abajo, que sirve para que os avise de cuando suba un nuevo vídeo. Muy importante porque necesito llegar a los mil suscriptores para poder monetizar este canal. Si no monetizo, en algún momento me cansaré y dejaréis de ver vídeos como este que estáis viendo ahora mismo. Bueno, muchas gracias. Ahora seguimos el vídeo, pero bueno, me voy despidiendo ahora. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Aquí tenemos la maquinita funcionando, como podéis ver. A todo color. Vamos a ver cuántos juegos tiene. Para eso paginamos hacia atrás. 153, ¿no? Yo os decía antes que tenían 152, pero no. Efectivamente tiene 153 juegos. Como veréis, bueno, no son de una calidad excesiva. Vamos a poner alguno. Vamos a poner el del tanque que le acabo de poner hace un momentito. Un segundo. Aquí, el del tanque. Bueno, aquí veis. Pues nada, hay que ir disparando. Bueno, me acaban de matar. Antes he durado más. Cuando he hecho la prueba. Hay que ir matando a todos los enemigos que nos vayamos encontrando. Y esquivando las balas. Bueno, no tiene mucho misterio el juego. Como veréis, es un juego bastante sencillito, ¿no? Vamos a abrir el menú. Y vamos a poner este de fútbol. A ver qué tal es. Aquí. Pues bastante básico, como veis. Vamos a ver si hay alguno más interesante. Había uno de el Dilosaurio. Yo creo que estaba bien. Sí, había que proteger a la cría. Este tiene los gráficos grandes. No es que sea... La caña de España. Pero bueno. Como veis, los gráficos no están mal. Alguno más. Vamos a probar alguno más. Este de coches. Se acelera. Se frena. Se frena. Y poco más se puede hacer en este juego, ¿no? Bueno. Como veis. Los juegos no es que sean una maravilla. Tiene 153. De los cuales yo creo que la mayoría son... El del pato jugaba yo, sí. La mayoría no son muy buenos. Pero bueno. Tiene su gracia, ¿no? El que sea tan pequeñita. El que sea estilo retro. Yo la tengo, la verdad, es que de exposición en mi armario donde tengo todas las consolas, ¿no? Bueno. Pues ya está. Yo creo que ya... Poco más que decir. Bueno. Un primer plano aquí. El botón de off. Lo que os decía de las tres pilas. Lo pone ahí. Tres pilas triple A. Aunque ponga que son de 1,5 voltios no pasa nada porque sean recargables. Y el look externamente, como decía antes, ¿veis? Es exactamente igual al de las consolas Game & Watch de los años 80 que salieron de Nintendo, ¿no? Cambia esto. Por aquí me parece que ponía Game & Watch y aquí ponía Nintendo en esta parte. Estas consolas algunas solo tenían dos botones. Uno aquí y otro aquí. Uno en la izquierda y otro en la derecha. Pero bueno. Lo demás es igual. Estos tres botones estaban. Por lo demás es igual. Estas tienen más grosor debido a lo de las pilas que comentaba, ¿no? Porque las Game & Watch originales funcionaban con dos pilas botón. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!